La provincia de San Juan, denominada por muchos como el Granero del Sur, es un territorio muy popular por sus cosechas y labranza de la tierra. Es común ver por sus calles como las costosas maquinarias agrícolas se trasladan de un lugar a otro, convirtiéndose en el anhelo de los agricultores. Siguiendo esta línea, Jonathan Lebron es un joven cuya inspiración y deseo por contribuir en la agricultura fue tal que decidió construir un tractor que pudiese ser utilizado en este tipo de actividad y así cumplir un sueño que tenía desde niño. Es un sueño desde niño. Yo primero lo hacía en madera desde niño y ahora que crecí lo pude hacer sin metal. Y es que desde que era pequeño, Jonathan mostraba un gran interés por la construcción de objetos mecánicos. Dice que sentía una gran atracción por las maquinarias agrícolas de John Deere. Todo viene de la John Deere. O sea, aquí antes había muchos tractores, de esos tractores de los gringos que eran los que venían aquí y yo siempre que los veía me gustaba subirme en ellos. Yo veía que era un niño, como le digo, que siempre lo veíamos inventando. Inventaba carritos de javilla, carritos de esos que uno inventa de muchachos, de rueditas, de estos potes que uno le quita al aceite, el filtro y cosas así. Él inventaba mucho. De una forma increíble, este joven nunca ha asistido a una escuela automotriz, ni ha recibido ningún tipo de enseñanza. Lo que hace que de una manera extraordinaria ponga en práctica conocimientos empíricos que fluyen de un ingenio, creatividad e inteligencia. Desde muy pequeño, John Deere ha sido un, como digo, un celebro que hace cosas que tú dices, pero ¿cómo que John Deere lo hace? Oye, ese muchacho, afajase usted, añadí todos esos hierritos y ponte que ya que pasa. Hizo un motor, el motor está allí. Hizo otro motor, lo rompió, no sabía yo que estaba bien. Ahora hizo otro que anda por el suelo. Y lo primero que hizo fue el motor, pero después se puso a inventar ese trator. Ahora dice que va a ser una combina. Lo que más llama la atención es que los inventos de Jonathan, como este tractor, han sido creados con materiales reciclables o piezas que sencillamente otros desechan. Las mismas son aprovechadas por él y convertidas en invaluables artefactos. Pero me tenía el patio lleno de hierro. Como que uno es loco o algo así. Y yo le dije, ay, Jonathan, a mí me duelen los brazos de botar basura. No me eches tanta basura que eso es basura y eres recogiendo, limpiándole los patios a los otros para tirármelo a mí aquí. Pero yo no sé qué es lo que esta muchacha inventa. Yo lo que decía era, tú te estás volviendo loco. ¿Y qué disparate que estás haciendo? Y cuando me fijó, digo, ay, virgen de Artágaras. Gracias a su vocación, Jonathan jamás permitió que nadie lo alejara de cumplir sus sueños y continuar con la fabricación de sus inventos. Sin embargo, existen limitaciones económicas que impiden que Jonathan realice estudios universitarios. Ay, no está estudiando ahora porque yo no tengo fuerza para pagar. Me gustaría una beca internacional porque aquí no se, o sea, no dan esa carrera aquí. No quisiéramos pedir mucho, pero quisiéramos que Jonathan encuentre una beca y que lo lleve a hacer sus estudios de verdad donde él puede expandir esa habilidad. Ojalá que con el tiempo profile el ingenio y talento que posee este joven, que da hacer un llamado a las autoridades para que apoyen la causa y tomen en cuenta a personas como Jonathan, que con un granito de arena puedan completar sus sueños y seguir siendo un orgullo no solo para su comunidad, sino también de todo el pueblo dominicano. Gracias.